Aquí para el sudor, aquí tienen dos toquecitos, tres toquecitos, el calor está haciendo O sea, tengo el ventilador aquí, tengo mi abanico aquí y está entrando el aire Qué calor está haciendo, no saben Gracias a los wedding planner, las parejas pueden disfrutar de un día de boda perfecto Pero ¿sabías que existe más de un tipo de wedding planner? Si no lo sabías, no te preocupes porque en este video vamos a ver cuáles son Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, bienvenido Yo soy Angie, soy una wedding planner mexicana y estoy muy feliz de tenerte aquí El primer tipo de wedding planner de los que vamos a hablar son los wedding planner full time O wedding planner a tiempo completo Un planificador de tiempo completo ayuda a planificar la boda de principio a fin Contratar un wedding planner full time te ayudará a deshacerte del estrés Y concentrarte en lo que realmente importa que es disfrutar de su celebración de amor Los planificadores de boda de servicio completo, como su nombre lo indica Brindan un enfoque todo incluido para planificar el día de tu boda Comienzan el proceso de planificación junto con los novios alrededor de 9 a 12 meses antes del día de la boda Y ayudan a sus clientes en cuanto a los términos de negociación con los proveedores que se van a necesitar Este tipo de wedding planner son uno de los servicios más caros Ya que brindan un mayor alcance en términos en cuanto a los servicios se trata Los planificadores de boda de servicios completos ayudan a los futuros recién casados a elegir y contratar el lugar donde se van a casar Proporcionan información sobre lo que funciona o no funciona dentro de la visión del cliente Este tipo de planificadores de bodas está dirigido porque existen muchas personas que no tienen el tiempo de poder Concentrarse en todas las tareas que se desarrollan en una planificación de bodas Hay muchas personas que se abruman con todo lo que es la parte de la organización Y más cuando tienen bodas muy grandes ya que su lista de invitados puede llegar a ser muy extensa de 100 a 200 personas Y realmente es complicado el poder encargarte de organizar que todas las personas que invitaste van a asistir o no Puede llegar a ser un poco abrumador para las personas confirmar a las 200 personas y verificar si todas estas puedan asistir a tu evento Existen otras personas que tienen otras responsabilidades que no les permiten poder concentrarse en el día de su boda Por lo que si tú estás en alguno de estos casos, contratar un planificador de bodas de tiempo completo o Full Time Wedding Planner Te va a ayudar a aliviar el estrés que puede ocasionar la planificación de una boda El siguiente es el Part Time Wedding Planner o el Wedding Planner de Medio Tiempo Como podrán imaginarse a diferencia del Wedding Planner Full Time Los Part Time Wedding Planner ofrecen un servicio tan completo como un Full Wedding Planner los puede ofrecer Sin embargo, la gran diferencia es que solo se va a dedicar a los aspectos que los clientes elijan Y existen dos formas en las que los Part Time Wedding Planner pueden ayudarte La primera es que le compartan a los clientes su book de proveedores Es decir, los Wedding Planners nos dedicamos a cultivar relaciones con muchísimas empresas Como por ejemplo, las empresas de diseño floral, de decoración, de banquete, de pirotecnia, de grupos musicales De los venues o lugares, de agentes de viajes y se trata de alguna boda destino, etc. Todo ese book que a lo largo de su carrera un Wedding Planner crea Se lo va a dar a su cliente en base a lo que los clientes están buscando Es decir, el cliente le dice al Wedding Planner qué es lo que está buscando Y en base a eso el Wedding Planner le da las opciones para que ellos puedan elegir con cuál se queda Por lo cual el cliente es el encargado de contactar, negociar y administrar Todo lo que tenga que ver con sus proveedores Por lo que el Wedding Planner será como un apoyo en el soporte de la creación Todo lo que el cliente eligió y estará ahí el día de la boda Para ejecutar que todo lo que ellos hayan pactado se realice Este tipo de Wedding Planner es recomendado para todas aquellas personas Que les encanta tener el control de todo y tomar las decisiones por sí mismas Por lo que el trabajo del Wedding Planner se sentirá más como una ayuda profesional De alguien que conoce el medio y estará allí el día de la boda Para garantizar que todo lo que los clientes hayan elegido se realice La segunda parte en la que te pueden ayudar los Part-Time Wedding Planner es la siguiente Cuando los clientes ya se han encargado de realizar todo lo que es la planificación Es decir, ya eligieron el lugar, la decoración, la temática, ya checaron con el florista Y todos los proveedores que se necesitan para desenvolver este tipo de eventos Contratan a una persona para que les ayude solamente a ejecutar el día de la boda Es importante señalar que en esta parte la comunicación es algo esencial Porque los novios deben de decirle al Wedding Planner Qué es lo que ellos planearon, tienen en mente, tienen contratado Para que el día de la boda su Wedding Planner pueda ejecutarlo tal cual los novios lo han deseado En pocas palabras los Part-Time Wedding Planner son una forma un poco más económica de obtener ayuda profesional El siguiente tipo de Wedding Planner son los Destinations Wedding Planner o los planificadores de bodas destino En videos anteriores ya hemos hablado acerca de las bodas destino, cuáles son sus ventajas y qué significan Si todavía no han visto ese video se los voy a estar dejando en alguna parte de la pantalla para que pausen este Vean ese vestido, ¿por qué quiere decir vestido? Vean ese video y después regresen para que podamos continuar con este video Un planificador de bodas destino es similar a los planificadores de tiempo completo o Full-Time Wedding Planner Sin embargo, los Wedding Planners de bodas destino tienen la experiencia de la planificación de eventos fuera del lugar de origen de los novios Los Wedding Planners se dedican a realizar visitas de inspección en diferentes lugares Que son los lugares que ellos ofrecen para sus clientes previo a que los clientes los contraten En su vida diaria, digamos, como parte de sus tareas de trabajo es conocer estos lugares Visitan hoteles, visitan beach club, visitan diferentes lugares que ellos van a proponerles a sus clientes En el caso de que estén interesados en casarse en ciertos destinos De hecho, existen muchos tipos de eventos como los Destinations Wedding Sites Donde los agentes de viajes y Destinations Wedding Planners visitan diferentes tipos de hoteles Para conocer qué es lo que ellos ofrecen para que en un futuro si algún cliente está interesado en algún tipo de servicio En algún lugar en específico, ellos ya tengan esta información porque previamente ya lo visitaron Es decir, que el cliente puede estar seguro que su Destinations Wedding Planner le está ofreciendo esta información Porque previamente es algo que ellos ya conocen El siguiente tipo de Wedding Planners son los On-Site Wedding Planners o los planificadores de bodas del sitio Y este chicos, es mi caso Este tipo de Wedding Planner se encarga de planificar, organizar y ejecutar el día de tu boda Pero en el lugar donde ellos trabajan En mi caso, yo soy un On-Site Wedding Planner en la parte hotelera Es decir, trabajo para un hotel Yo tengo un contrato con ellos y solamente puedo realizar bodas dentro del hotel donde yo trabajo Si bien nosotros no nos encargamos de todo lo que se encarga un Full-Time Wedding Planner Tenemos muchísimas responsabilidades a nuestro cargo Asistencia total a los clientes Es decir, ellos nos dicen qué están buscando y nosotros les ayudamos a organizarlo Los On-Site Wedding Planner nos encargamos de contactar directamente a los proveedores Que necesitaremos para poder ejecutar los deseos de nuestros clientes Una planificación de un On-Site Wedding Planner puede empezar de 8 a 1 año antes de la boda Uno de los grandes retos que tenemos como On-Site Wedding Planner Es que el cliente normalmente se encuentra en otro lugar donde no estamos trabajando Por lo cual la comunicación con ellos debe de ser efectiva En la gran mayoría la forma en que trabajamos con ellos es a través de llamadas telefónicas Conferencias por Skype o a través de correos electrónicos Esto con tal de concretar de una forma más efectiva la idea que tienen nuestros clientes para su gran día Pero existen muchas tareas que nosotros no vemos y que ven directamente nuestros clientes Como son las invitaciones, la elección del vestido, de la novia, de las damas y del traje del novio Y la reservación de habitaciones en el hotel o lugar donde ellos decidan casarse Si bien estamos al tanto que todos sus invitados tengan una habitación en el hotel donde ellos contratan Solamente les brindamos una asesoría a los clientes en decirles cuántas habitaciones lleven reservadas Para que ellos puedan contactarse con sus invitados y verificar si van a reservar o no En cuanto al tema de la ejecución de la boda para los on-site wedding planner Tenemos las mismas responsabilidades que tiene cualquier otro Es decir, nuestro trabajo es verificar que todo lo que hemos planeado se lleve a cabo el día de la boda Verificar que todos nuestros proveedores lleguen Todos los diseños florales que los novios han querido sean tal cual ellos lo pidieron Que los músicos pongan la música correcta Que llegue el DJ, que llegue el mariachi, que se monte la pista de baile Y todo lo que los clientes han solicitado previamente Un on-site wedding planner se encargará de todos los detalles el día de tu boda Se encargará de solucionar cualquier problema que salga y te mantendrá al tanto para que todo fluya Para que estos puedan disfrutar de su gran día Por último, pero no menos importante, tenemos al wedding planner designer Mientras que los wedding planners se encargan de desarrollar una logística para los clientes Verificar que los plazos que han pactado se cumplan y confirmar los proveedores que se necesiten para realizar tu boda Un wedding planner designer, como su nombre lo indica, te ayudará a diseñar el concepto de tu boda Creando una armonía en cuanto a la temática, a la paleta de colores y todo el diseño que los clientes están buscando Los wedding planner designer escucharán las ideas y el presupuesto que tienen los clientes Y en base a eso te ayudarán a diseñar tu boda Los wedding planner designer desarrollarán una estética general y cohesiva De una forma realista para el día de tu boda Si tienes la planificación y la logística de tu boda bajo control Pero requieres la ayuda de alguien para hacer realidad tu visión creativa Un diseñador de eventos profesional te ayudará a convertir todas esas ideas en realidad Y bueno chicos, ya se dieron cuenta que no solamente existe un tipo de wedding planner Si ustedes están interesados en incursionar en esta industria No se olviden de dejarme en la parte de abajo en los comentarios qué tipo de wedding planner les gustaría hacer Si les gustó este video no te olvides de darle me gusta Suscribirte si aún no lo has hecho Y darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video Por mi parte eso ha sido todo por este video Yo desde aquí les mando un fuerte abrazo virtual y nos vemos en un próximo video Bye Oigan, ya se dieron cuenta que tenemos nuevo lugar Me encanta, siento que es más nosotros Espero que les guste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!